El Centro de Comando y Control Norte recibe una solicitud de ayuda por parte de un ciudadano quien refiere que su vehículo ha sido sustraído de calles de la colonia Nueva Azacualco en la Alcaldía Gustavo Amadero. De inmediato se realiza video replay y se identifica el momento en el que un individuo aborda el vehículo referido. En las grabaciones se observa su avance hasta dar con su paradero en tiempo real. Se identifica el probable responsable quien después de abandonar el vehículo aborda un camión de pasajeros. Se informa al personal de la SSC quienes lo interceptan y llevan a cabo su detención. Haciendo uso de un botón de auxilio ubicado en la colonia Guerrero del Alcaldía Cuauhtémoc, una ciudadana reporta un incidente al personal del C2 Centro. Los cuales, ya con los detalles proporcionados y de manera simultánea, revisan las grabaciones para captar el momento de los hechos y en tiempo real monitorean las cámaras cercanas en busca del posible responsable. Una vez teniéndolo identificado, he seguido desde el centro de control por los operadores, quienes informan la ubicación y las características a los oficiales en campo, para que procedan con su aprehensión. Ya lo tenemos, lo tenemos a la mitad de la Alameda, a ver si lo vienes. Ahí la fuente, la fuente que está ahí cerca del metro X2 de Gris, tiene una bermuda, exactamente ese X2 es la bermuda. Una víctima de robo se comunica a través del número de emergencia 911 y entera a los operadores de los hechos acaecidos en la colonia Fuentes del Pedregal, en la Alcaldía Tlalpan. Los operadores del C2 Sur levantan un cerco de monitoreo y vigilancia, con el cual registran el avistamiento de un vehículo con las características proporcionadas. Indican al personal en campo información estratégica y puntual que culmina con el vehículo interceptado y los tripulantes puestos a disposición del ministerio público. Un sujeto es captado sustrayendo mercancía de un vehículo estacionado en uno de los muchos patios de descarga con los que cuenta la Central de Abastos de la Ciudad de México. Hecho que llama la atención del personal del C2SEDA, quienes solicitan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana verifiquen no se trate de un ilícito. El sujeto al darse cuenta de la presencia de los elementos, abandona la mercancía sustraída y emprende franca huida. El centro de comando y control SEDA, haciendo uso de los diversos dispositivos de monitoreo colocados estratégicamente, no pierde de vista el avance del implicado, siendo pieza clave para su detención. Operadores del 911 reciben el llamado de un ciudadano que refiere a haber sido amedrentado con un arma de fuego por un individuo a bordo de una camioneta. Misma que entró a la CDMX la noche anterior con reporte de robo con violencia procedente del Estado de México. El personal del C2 Oriente se mantiene a la espera de que algún probable responsable interactúe con él. Dicha espera rinde frutos al aparecer un vehículo tipo taxi en la escena, del cual desciende un sujeto que se acerca a borda, pone en marcha la camioneta y se retira. Por venir y alta tensión, también un bit blanco con rosa taxi, es el que llega por la camioneta. Los elementos en campo, en colaboración con los operadores del C2, ejecutan el seguimiento y detención de los probables responsables. Operadores del 911 reciben la llamada de una persona que refiere a ser testigo del momento en que un sujeto ha sido golpeado y despojado de sus pertenencias. Acorde al protocolo, se da aviso al personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes brindan auxilio a la víctima y ponen en disposición de las autoridades al presunto responsable. Gracias. 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 Gracias.